En combate a la corrupción, autoridades de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, CEL, presentaron ante un juzgado información adicional que aseguraron reforzará la acusación en contra del expresidente Mauricio Funes por el caso del Chaparral. Estamos presentando al juzgado noveno de instrucción 17 cajas de documentos probatorios para el juicio que se lleva a cabo contra el expresidente Funes, bueno, contra el convicto Funes, mejor dicho, porque más que probado de todo lo que saqueó de la CEL, ya no podemos más, hasta él mismo lo confesó. Con esto estamos probando que la CEL está comprometida a recuperar el dinero del pueblo salvadoreño. Entre la documentación presentada se encuentra el monto detallado de toda la energía no generada y que la población pudo haber percibido en los gobiernos del FMLN. Son 112 millones de dólares del fallido proyecto. Exhorto a la Fiscalía a seguir con las investigaciones sobre el caso del Chaparral, no solo en la fase en donde estuvo Mauricio Funes, sino que también en el periodo anterior de Salvador Sánchez Serén. Autoridades de CEL aseguraron que durante la fase de instrucción han entregado toda la documentación necesaria para la continuidad del caso. Esto es lo que estamos comprobando. Nosotros como institución responsable estamos presentando todos los documentos que nos piden, todos los documentos probatorios para recuperar el dinero del pueblo salvadoreño, tal cual lo mandata el presidente de la República. Eso es lo que traemos hoy. Se espera que todo se resuelva en este caso de la obra que, según información, costará más de 700 millones de dólares, cuando el costo original en 2007 era de 207.8 millones. Este es un informe de Ricardo Grijalva para Punto Noticias.